Los espero el próximo martes a las 8 de la noche. No se lo pueden perder vía Skype, Oscar y Sela con nosotros. Saludos a todos, Radio OVM. Aquí les saluda Oscar y Sela. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Los invitamos a que vean el video. Hay sanidad. Esperamos que sea de periferio para sus vidas. Que puedan experimentar esa sanidad que trae el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Ahí se los presento, así que no se lo pierdan. Hay mucho más que quiero que conozca de ellos. Nos vemos.